hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricositas y hoy les traigo unas nuevas compras acumuladas que estuve pues juntando ya de hace tiempo como tres semanas o más algunas cosas son que me las mandaron por casa blanca o fui a recogerlas a un punto pero pues les quiero enseñar todo en este vídeo también algunas cosas que compré en waldos en walmart bodegorreda pues como les digo se me juntaron unas cositas unas cuantas cositas así que vamos a comenzar con cual empiezo bueno con esta amarillita es que las eché en una bolsa de plástico chicas porque las tené aquí sueltas y luego ya después cuando empiezo a grabar no sé ni dónde dejo las cosas y se me desbalagan pues ya el último digo y me faltó esto me faltó esto pero bueno esto lo tengo aquí en una bolsa literal de plástico ahí las eché para que no se me olvide nada y pues miren para empezar a quería que vieran mi casita vean qué linda se ve sin luz le puse una luz está dentro nomás con el flash como que no se aprecia tanto pero se ve hermosa mi mini villa este les decía en el walmart de lo de prichos pero adentro de walmart ponen cosas en walmart revolución ponen cosas de prichos estoy encontrando estos foquitos que estos son con luz miren qué hermoso brillan y enfoca chiquito ahí mire déjenlo apagó el flash para que ven como aquí arriba tienen este botoncito y se les aprieta miren qué hermoso saludan de estos me estuve trayendo cuatro piezas habían con las chispitas estas en plateado y en dorado pero yo me las estuve trayendo en plateado porque siento como que combinan más con mi árbol con lo que le estoy poniendo y me estuve trayendo cuatro piezas todos igual ya les quité la etiqueta porque de hecho ya los tienen el árbol pero ahorita que me acordé de grabar dije ay ay no manches a éste se les salió la luz miren porque se les puede salir para que tengan cuidado o revisen cuando la compren que si lo traigan y nombre ya ni prendió se debe haber movido el cómo se dice ahí está ya es que se le mueven como las pilas trae unas pilas ahí adentro miren ahí se alcanzan a ver bueno aquí en la ranurita está se ven las pilas ahí está este y es lo que pues se le mueve a veces y no agarra pero casi todas prenden bien se rara la que no pero igual si no prende como les digo traen la pila mal acomodada este y de las figuritas que venden en walmart sueltas este año me encantó este osito gominola es como una gomita este ya les quité las etiquetas como les digo esta me costó creo que 80 o 70 no recuerdo 79 80 o 70 o 69 perdón y me traje esta suelta también de los sueltos me traje este castillo de princesas este costó 29 o 39 igual pero creo que 29 como 30 pesos y pues también nuestro traiendo el castillito también de los sueltos estaba este hermoso arco iris que yo compré dos arco iris de cristal hace como dos años que se me rompieron los dos fíjense el último me quedaba uno este año y al estar poniendo el pino pues se me cayó pero éste lo amé porque miren como trae abajo como estas bolitas de de plástico y me encantó estar y la verdad se me hizo bello bello miren qué bonito ahí lo voy a colgar aquí para que se vea precioso este se les salió los diamantitos a este que se me abrió ahorita se los voy a meter miren aquí en la bolsa terminaron todos los diamantes este eso es lo que estoy hablando de walmart no necesito más cosas acá están este también entre las cosas que vi así de pues esferas o adornos para el árbol y encontré a los que están las amé amor a primera vista estas mariposas bien qué preciosas son también de lo de navidad hola miren y éstas traen como un brochecito aquí atrás así que con esto la toras estos también ya los tenía puestos en el árbol pero está haciendo les quita la etiqueta dije para enseñarlas bien y éstas me estuve trayendo cuatro piezas que me arrepiento espero ir otra vez y si las encuentro me voy a traer más igual me las traje estas en doradas porque mi árbol trae colores dorados y plateados así que por eso los foquitos me los traje en plateados y éstas en dorado miren esta que sigue fue mi favorita por eso está me la traje doble esta fue la que hay perdón la que me traje doble miren aquí está la otra y éstas tuvieron un costo de como 40 pesos o 50 no recuerdo pero de ahí no pasan este y fue las que me estuve trayendo a llamé esas esferas chicas bueno no esferas decoración para el árbol pero miren qué bonitas y brillan precioso precioso mira por flash si miren con luces y en luz brillan preciosas así como con las luces del del foquito pues se miran muy lindas en los árboles como les digo yo ya las tenía puestas pero las quité para enseñarlas luego les enseño mi árbol quiero grabar un videíto ahí enseñándoselo pero eso pues ya más adelantito ya que se vaya acercando un poquito más la navidad este ahí también yo andaba buscando esferas como en color pastelitos rosita moradito así colores pastelitos y no me había tocado encontrar en ningún lado así que opté por ver tutoriales y en pinteres me salió uno que con globos las puedo hacer miren este es color rosa pero en realidad la esfera es morada pero con qué creen que las hice con los globos que venden en bodega ahorrera en bodega ahorrera venden estos globos que son así en color pastel miren qué bonitos colores este es moradito verde amarillo y rosa venían los colores los rosa creo que si los usé todos y estos usé el amarillo y el verde y el azul esos no los usé nomás rosa y morado y pues es muy buen tip ese chicas si no tienen si no encuentran las esferas en los colores que buscan así pueden ser también colores fosforescentes o muy llamativos yo buscaba color pastel así que las hice con globo y miren se ven hermosos la verdad ni parece que son globo y el árbol queda hermoso decorado con esas con esas esferas que pueden ser de cualquier color tus esferas como les digo solo les pones el globito encima si alguien tiene duda de cómo díganme y les un pequeño tutorial a este se ve súper verde fuerte pero en realidad es verde menta creo que es por el flash a ver dejen apago el flash bueno pues no así miren son colores pasteles no son colores fuertes no sé por qué la cámara este lo toma como verde súper fuerte pero es verde clarito este y les digo les enseño cómo hacerlas pero es súper fácil nomás le corta lo de arriba la metes en eso es lo que batallas en meterla en espera depende también el tamaño pero hasta una esfera de un tamaño mediano si entra y se ven padrísimas este también se acuerdan que compré el listón de hello kitty lo puse hacia la redonda del árbol y como que no me gustaba no me convencía chicas así que opté por hacer mini moñitos y miren se los que enseñar así me salieron los mini moñitos ahí ignoren el hilo verde que el único color que tenía pero mire pues queda tapado y aparte ya con su piedrita le puse una piedrita para que se viera más hermoso le iba a poner un listoncito para colgarlo pero igual así nomás los encajo y como les digo pues ahí les enseño en un siguiente vídeo cómo quedó mi arbolito este y también estuve yendo agua al 2 porque anda buscando en nieve artificial y miren si la encontré de estos encontré tres paquetitos pero ya lo estoy usando este lugar de más que nada para enseñarlo como viene pero los usé para poner mi villa que también es a les quiero grabar un vídeo a ver cómo quedó mi villa todavía no lo termino me faltan algunos detalles por eso no le he enseñado pero está preciosa está quedando preciosa y esta es la nieve artificial me cuesta 30 pesos me parece en gualdos me traje tres paquetes como les digo pero uno ya los usé así que está la guardé para enseñárselas este también estuve yendo a mi niso que porque según lo de bt21 regresó lo de bts y pues llegué tarde o no sé pero no encontré la gran cosa chicas pero miren entre eso me estuve trayendo la toalla que es para la cabeza de mac me encanta esta de mac no estuve encontrando tantas cosas la verdad pero miren esta me costó 100 pesos es la toallita como les para el pelo para cuando uno se termina de bañar hay como se abre dios mío al tener en la broca porque no sé cómo se abre creo que el abro es de abajo se me hace más fácil y así para no romper la de la parte de arriba aquí les voy a decir y no encontré yo iba buscando un monedero de man que era como de piel porque encontró unos que eran como de plástico de caucho pero no no me gustó ese así que yo ando buscando el que es como de piel y miren así viene la toallita tiene la forma así pues de las que son para la cabeza miren así y de acá del gallito pero ya te lo enredas ay miren no había visto que ahí trae el nombre de man y está súper suavecita a miren aquí trae el botón para atorarlo de atrás ya cuando te metes el pelito aquí en la parte de atrás esto debe traer sí aquí está miren es lo que se atora aquí ya cuando te lo doblas pues o te lo exprimes está súper suave y pues encontré la toallita esa me costó 100 pesitos como vieron también de man estoy encontrando el brillo labial o bálsamo no sé creo que es bálsamo pero déjenme veo si bálsamo labial miren ahí dice ahí está este me costó 130 ya lo abrí y la verdad yo esperaba algo más chicas yo creí que era como un glosecito algo así y no es literal como vaselina o sea el empaque está hermoso me encantó pero si yo esperaba un gloss gloss y pues no salió con esto que es como vaselina les digo miren hasta el momento de salir como se ve como blanqueoso de que es vaselina chicas esos miren la vista eso sí huele delicioso eso ni quién se lo quite huele muy rico pero pues yo esperaba más o sea pero bueno como les digo el empaque está muy bonito y este me costó 130 pesos este y fue lo único que encontró de man chicas pero no me va a venir así con las manitas vacías me traje más cositas me traje la diadema esto desde cuando también queda la de man y pues no me tocó pero me estuve trayendo la de cookie que pues también está bonita también me gustó y miren así es esta es para cuando te maquillas o te haces el skin care o bueno te echas tus cremitas está muy padre y me estuve trayendo la de cookie porque pues fue la que más me gustó estaba de ésta se vean varias pero la de man no esa nomás todo se agota de man es como dijo una chica que sigo que también es su vez es viejo dice que lo de viejo bueno de man se vende mucho porque son colores rositas y es lo que las chicas ahorita muchas buscan las cosas rositas este y también me estoy trayendo esta cajita de colla y enfócate chiquita ahí está de colla esta es de las cajitas apilables de esas habían un tata y un cookie me parece pero qué creen chicas estaba roto o sea no roto no esta cosita de aquí con lo que se agarra la carita estaba quebrada por eso no me las traje y esta fue la única que vi rescatable porque unas hasta estaban raspados esto de quien dice colla y las setas no estaba borrado así que esta fue la que rescate y pues me la estuve trayendo está hermosa me encanta me encanta todo lo de piti con igual este y eso fue lo que me traje de mi niso no son muchas cosas como ven pero no había tanta novedad espero volver a ir ahora la semana que viene si los primeros de diciembre y ya a ver si encuentro algo más de lo que ando buscando como les digo yo iba más que nada por el monedero y sé que vi como de piel pero no lo encontré a ver si esta vez que vaya tengo suerte y pues también mi amiga arlene la que me venden los productos de fuller ya me estuve entregando mis perfumes de hello kitty los nuevos chicas los de esta temporada que estos también son vi vida vivacidad hay no sé algo así pero que trae como aceite y agua no quiero regarla y decir otra palabra pero tiene su nombre y miren así de preciosa está de arriba trae moradito debajo verde y yo hasta abajo como que le veo otro color o será porque la ve así da pero si es como verde y rosita y miren qué hermosa ay no la me la tapa y su para el spray huele muy ay no chicas huele deliciosa miren con tantito que la mueva y como se le revuelve lo azulito color morado se ve súper hermoso sin flash se mirará más los colores no creo que con flash se ve más y pues éstas me las trajo siempre cargo dos porque una me gusta usarla y la otra me gusta tenerla y como que de colección que yo creo que lo mejor será usarlos porque también de colección como que con el tiempo se echan a perder creo así que yo creo que mejor te quede de recuerdo la botellita y no el líquido y está como les digo huele deliciosa me encantó y pues una más para la colección no sé cuántas tengo ya creo como estas son como 10 o 11 diferentes porque han salido varias de hecho las tengo todas las que han salido solo una se me ha escapado que es la que es como color morado mate morado mate esa se me ha escapado chicas no sé no la he podido encontrar pero espero no pierdo la fe de un día alguna chica coleccionista la venda o no sé porque ya son de colecciones así ya tienen años que salieron y creo no volvieron a salir en catálogo así que esa lleva tallado pero espero conseguirla este y también ten cuidado con el perro estuvo comprando una ropa y también ahí encontré este que es para el celular se me hizo bien bonito trae ositos y trae su plastiquito este que es con lo que lo tienes que atorar en el celular y de aquí lo agarras esto y esto y pues este me costó 40 pesos se me hizo barato y está padre es para que traes el celular en la mano y no se te vaya a caer porque a mí se me cae así que con esto creo que lo traes como más seguro y lo estuve agarrando en cuidado con el perro y también chicas ay no esto no 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 son que son los que andaba esperando con ansias no me han llegado pero ya tuve la oportunidad de ir a recogerlos y lo primero mi amiga Alex se llama Alex la chica ella está en tiktok la verdad no sé si tenga youtube creo que la tengo en face también si puedo la etiqueto ella vende productos de bts y mire ah pues fue la que me vendió los man el chiquito el de chuponcito y el otro de la camita ella me los vendió y miren ahora ay no lloro chicas porque este le trae unas ganas hace mucho y por fin ya lo puedo tener en mis manos aquí me puso algunos detallitos ahorita se los enseño pero miren así es el álbum viene el disco viene su fotofolio bueno sus fotos ven que bonita qué hermoso está este álbum es el de astronauta bueno es un sencillo no es un álbum como en sí pero miren qué bonitas fotos y este pues ya por fin lo tengo estos también son dos colores les puedo conseguir luego el moradito y miren me dio un billete medio sticker este creo que es del álbum este a ver déjenme les enseño lo que es del álbum este water creo que se llama ese bonito y luego también este es del álbum es una como postal esta que no sé que sea ah es donde viene lo de pues los créditos y eso esto también son unos stickers esto también son de adentro del álbum la folocar que me tocó ay qué hermosa miren esta es la folocar que me tocó en mi álbum y también el post el poste déjenlo abro para verlo bien ah es gin dormidito y acá dice de astronauta ay pues trae buen contenido fíjense y me encantó ese álbum y ella pues me estuvo mandando estos detallitos que son stickers folocar miren por así gin 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 ay qué hermoso muchas gracias amigale este y también otra hermosa chica que tiene su página en instagram ella creo solo tiene página en instagram en facebook no la sigo pues pero miren son ellas voy a taparle porque trae mi número pero miren ella se llama genesis y su tienda se llama magic shop no lo de arriba gen magic shop así lo buscas en instagram y ella con esto si casi lloré chicas cuando lo vi porque yo tenía muchas ganas de obtener estas dos cosas que vi que yeho las traía en su mochila y miren lo primero es este no este lo amo chicas es el globito de de un álbum de bts y yeho lo traía en su mochila ahora que está en el ejército miren aquí traía el seguito es para colgarlo en la mochila es el globito déjenme apacar la caja porque creo que no me deja enseñar bien este es a crochet ella los hace a mano y me lo estuve entregando la chica se llama genesis está súper bello y vean cómo me lo entregó en su bolsita bien lindo y también otra cosa que vi en esos días en la mochila de yeho fue este man que lo hicieron fíjense con segurito déjenlo saco para que se va bien porque ahí como está aplastado como que no agarra la forma miren es un man chicas está hermoso con pulsa Shakira y alfileres qué hermoso le pregunté si lo podía hacer ella me dijo que claro que sí y pues también lo estuve obteniendo en esa tienda ella es de aquí de Guadalajara bueno aquí tiene su tiendita en Guadalajara y esto es lo que me estuvo mandando de regalito hay la otra chica de no mentira ahorita otra cosa que les voy a enseñar creí que ya lo había enseñado miren regalo sticker y foro card también bien linda genesis este y otra chica que tienen una tienda que se llama de microsomo microsomo algo así me estuve entregando un holder que le estuve pidiendo hace como no este si tiene bastante tiempo que lo pedí miren así viene el holder ya le metí la foro card que ellas mismas me regalaron es de acrílico y este holder uno le tiene que ir pegando las caritas que son los chicos cuando entraron al ejército ay perdón es que son muy pequeñas y están pelones y estos pues los vas pegando depende como tú gustes aquí en las orillas y se ve hermoso miren ese jean déjenme a ver si les puedo enseñar a todos yunko jimmy el único que no me echó fue a nam no sé por qué sugar no me echó a nam no sé por qué si se la acabó o así venían jim ay yejo ahí se volteó yejo y qué me falta a b y b ahí están los seis porque como les digo me falta a nam no sé por qué no me mandó a nam y pues es para decorarlo ella me mandó algunos regalitos también me mandó unos dulces me mandó varias cosas pero pues ya me los comí porque como les digo eso ya lo recogí hace tiempo y pues mis chicas ahora sí que estas han sido mis compras el video ya se me hizo larguísimo otra vez no me gusta pero pues trato de hacerlo más rápido pero como que platico mucho o no sé pero se me hizo muy largo ahí disculpen este y pues ya saben si algo es de su agrado no duden en suscribirse darle like y comentar este agradezco cada uno de sus comentarios y sus like los quiero mucho cuídense mucho en estas fechas tan bonitos que vienen y pues aquí seguimos en contacto si algo es de su agrado ya saben no duden en suscribirse darle like y comentar y nos vemos en un próximo video bye 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 bye